En este momento se registró una movilización de autoridades en circuito interior a Oceanía. ¿Qué está pasando Israel? Adelante con tu reporte. Blanca Becerril, muchísimas gracias, un gusto saludarte. Nos hemos trasladado ahora hasta el circuito interior y la avenida Oceanía, en donde se registró movilización policíaca. Y es que fíjate que lamentablemente un elemento de la Guardia Nacional, que estaba haciendo funciones de escolta, ha perdido la vida. Venían saliendo precisamente de la zona de aduanas del aeropuerto, venían escoltando una camioneta de carga blanca y fueron interceptados exactamente en el bajo puente que tú observas de fondo a través de las imágenes del Heraldo Televisión. Se les cerró un vehículo, se registró la balacera, el vehículo de los escoltas trae más de 20 disparos de arma de fuego blanca y bueno, pues hasta este lugar han llegado elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y además, bueno, pues está cerrada la circulación a través de avenida Oceanía. Esto con dirección hacia el distribuidor vial Everto Castillo. Hace unos minutos se han retirado ya las unidades de la Guardia Nacional, están en espera de una grúa para poder remolcar el vehículo. También, por supuesto, trasladar el cuerpo al Ministerio Público correspondiente para iniciar las investigaciones. También hay que decirlo, un elemento más resultó lesionado y fue trasladado a una zona muy cercana, a un hospital, por supuesto, para recibir atención médica. Pues, Blanca, queda por supuesto la duda si los elementos de la Guardia Nacional tienen esa función de llevar a cabo las escoltas o para saber precisamente qué ocurrió, pero será el trabajo de las autoridades capitalinas determinar qué fue lo que ocurrió aquí en Oceanía y Circuito Interior, donde lamentablemente una persona pierde la vida y otra más resulta lesionada. Pues, ahí lo tenemos, Israel Lorenzana. Gracias por el reporte y, por supuesto, pues, lamentable este hecho y a la ciudadanía que va a pasar por esta zona, pues, ya sabe exactamente por qué, pues, está cerrada la circulación en ese punto de la capital del país. Israel, gracias. Claro que sí, Blanca, la alternativa a Gran Canal, Eduardo Molina y Boulevard Puerto Aéreo. Pues, ahí lo tenemos, Israel. Muchas gracias por el reporte. Hasta luego. Gracias.